Revuelo en el cuartel del Brug de Barcelona. El Ejército de Tierra investiga el chat de unos militares en el que presuntamente se sorteaban los servicios de una prostituta, el objetivo recaudar fondos para las fiestas que se celebran precisamente hoy, Día de la Inmaculada. La información la ha dado a conocer el periódico Ara. Se trataría de un grupo de WhatsApp en el que participan unos 70 militares. En él se habrían hecho comentarios sobre la propuesta de un sargento y un cabo de participar en un sorteo para pasar un rato con una dama de compañía. Desde el Ministerio de Defensa aseguran que no tienen constancia sobre las conversaciones ya que no es un grupo de WhatsApp oficial de la unidad. Un asunto que también ha pillado por sorpresa al ministro del Interior, Fernando Grandemar Lasca, a su llegada a un Consejo de Ministros en Bruselas. Si eso fuera así, desde luego me parece una barbaridad y supongo que alguna investigación se tendría que abrir al respecto. Desde luego me parece algo, si fuera así, algo absolutamente rechazable y ajeno a lo que debe ser el comportamiento de cualquier persona, no solo y más si se es funcionario. En el polémico grupo de WhatsApp no figuraría ningún sargento, ni siquiera el que habría propuesto el sorteo de la prostituta y los mandos de mayor rango que están en el chat son cabos. El Ejército, asegura defensa, llevará la conversación de WhatsApp a la Fiscalía de Cataluña.